Roger Federer vivió una dura travesía de casi dos horas ante el checo Thomas Verdic, al cual pudo vencer con parciales de 6-2, 3-6 y 7-6, en las que tuvo que levantar hasta dos pelotas de partido en el tiebreak. Al suizo, reciente vencedor en Indian Wells y campeón del abierto de Australia, le espera el australiano Nick Kirillos, que venció a Alexander Severev por 6-4, 6-7 y 6-3 en la antesala de la final de este Miami Open. Campeón en dos ocasiones en el certamen, Federer acumula un récord de 48 victorias y 13 derrotas en las 16 participaciones en el torneo que se disputa en la Florida. Además, extendió a 17 ganados y uno perdido su racha en lo que va de temporada. El suizo, cuarto favorito del certamen, dominó a voluntad a Verdic en el set inicial, con dos quiebres que definieron el parcial en apenas 26 minutos. En el segundo set, Federer perdió un poco de precisión y Verdic, décimo favorito, aprovechó una de las oportunidades que generó para quebrar el servicio de su adversario y tomar la ventaja clave para ganar la manga. El parcial decisivo resultó el más parejo y con más errores. Federer rompió primero y llegó a sacar con ventaja de 5-3, pero allí se dio su servicio en blanco. En el siguiente juego, Federer dispuso de bola de partido, pero Verdic lo levantó con un juego muy sólido y luego forzó el tie-break. En el desempate parecía que el suizo estaba agotado y el checo mucho más entero. Incluso se colocó en ventaja por 6-4. Sin embargo, Federer levantó los dos puntos de partido y se benefició por la doble falta que cometió Verdic para dar pase a una nueva semifinal.